En todo lugar, pues, tiene que haber ofrenda. Amén. Esos votos, Dios los reveló, ¿ya? Y mucha gente recibe milagros con esos votos. Haga usted un milagro, haga usted un voto, y cuando usted recibe el milagro, entonces usted trae. No recibe, siga orando, no traiga si no recibe. Acostúmbrese a traer cuando usted recibe, ¿ya? No recibe, no traiga si no ha recibido. Esa es para cuando usted recibe el milagro. Usted, si tiene la Biblia, lea la Biblia, la palabra votos, escuche en la concordancia. Ahí habla de votos. Y lea todo donde dice votos, para que usted escuríe la palabra de Dios. Ya su nombre. Pásenlo, hermanos, por ahí. El voto se hace de 10 soles, de 20, 50, 100, 200, 1000, 10, 1000, 100, 1000, 200, 1000, lo que usted quiera hacer. Bueno, le digo 200,000 porque hay gente que hace así. Hay grandes empresarios que hacen licitaciones millonarias y a veces hacen un voto. Hay también algunos políticos que para que voten por él hacen un voto y Dios los ayuda. Por ahí, por Cajamar, tenemos varios alcaldes que postularon, hicieron un voto y Dios los levantó. Por eso es que la gente cree bastante en la iglesia pendejo que está la cosecha. Por todos sitios, en todos sitios. Porque en todos sitios Dios hace milagro que vive. Estamos en Tumbes, en Piura, en Cajamarca, en Mazona, San Martín. Estamos en Junín, estamos en Lima, en Casma, Ancas, La Libertad, Lambayeque, Piura, Tumbes. Y también vamos a estar en Pisco, dentro de muy pronto. ¿Quién vive? Y también vamos a estar en, ¿cómo se llama ese lugar? ¿Quién vive? Tacabamba. En Tacabamba también estamos en un local igual que este. Más chiquito, pero así igualito va a ser. ¿Quién vive? A su nombre. Vamos a orar por los votos. Háganse su voto, todo de pie. El que agarró su voto, levanta su voto para orar. Aleluya. El milagro es gratis. Usted puede pedir, Dios lo puede sanar. Ahora, Señor. Pero no tiene la bendición. La bendición económica viene justamente por las ofrendas, los diéramos. Ahí te enriquece Dios. El pueblo judío, ¿por qué tiene tanta plata? Porque ellos son celosos en el día. Aleluya, que mire. Y Jesucristo le decía que eran hipócritas. ¿Por qué le dice que hay hipócritas? Porque ahí sí cumplía la palabra de Dios. Pero en otras cosas no la cumplían. O sea, lo que les convenía, lo cumplían. Ellos eran fieles diezmistas. Mateo 23, 23 le dice el Señor Jesús a los judíos. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. ¿Por qué le dice hipócritas? Porque diezmaban de todo. Diezmas del comino. Diezmas del enaldo. Siebras, enaldo, cosechas y diezmas. Diezmas de la menta. Pero has dejado lo mejor de la ley. El amor, la misericordia y la fe. Eso no tenían. Ahí no obedecían. En el diemo eran bien estrictos el diemo. ¿Por qué? Porque hay una promesa en el diemo. Dice el Señor, yo te voy a bendecir hasta que sobreabunde. Israel puede estar en pecado, pero ellos eso lo cumplen. Y por eso tiene tanta plata. ¿Quién me vean? Tanta plata hasta para armamentos. El país más armado del mundo. Aleluya. Es un país chiquito. Será el tamaño de la mayeca. ¿Quién me vean? Pero es un país poderosísimo. Económicamente y con armas también. Para que tenga esas armas porque tiene plata. Esos son los inventores de muchas cosas que los otros países no tienen. ¿Y por qué son los inventores? Porque Dios le da sabiduría. Dios le da sabiduría. Aleluya. Y por eso sabiduría también le da bendición. Así como Salomón. Salomón. Dios le da sabiduría. Entendrán en mí. Dios le da sabiduría. Y por la sabiduría le llevaban embarcaciones de oro, de plata, de madera. De la mejor madera. ¿Quién me vean? Igual es Israel también. Israel Dios lo bendice. Israel tiene plata como usted no se imagina. ¿Y por qué tiene plata? Porque ellos son fieles y desvistas. A pesar de que lo crucificaron al Señor Jesucristo. Pero son fieles y desvistas. Jesús lo sabía. Por eso le dice ahí. De vosotros escriban si fariseos hipócritas. ¿Ya? Diez más el comino, el helado y la mente. Y ha dejado lo mejor de la ley que es el amor, la misericordia y la fe. Eso era necesario hacer primero sin dejar de hacer lo otro. No está diciendo que no lo hagan, sino que primero era el amor, la misericordia y la fe. Después el diezmo para que Dios te bendiga. ¿Por qué me vean? Vamos a orar. Levan su mano para Dios. Si a tus ojos comienza así. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendice los votos, Señor. Santifícalo, Dios mío. Aleluya, aleluya, aleluya. Derrama tu bendición, Señor. Derrama tu bendición en estos votos, Señor. Úngelo, Señor. Úngelo, Señor. Aumenta la fe, Señor. Aumenta la fe, Señor, de otras personas. En el nombre de Jesús. Reprendo demonios. Reprendo, espíritu demonios. Salgan, salgan. Salgan en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Guarda su sobrecito. Cuando recibe el milagro, usted trae. No recibe, sigue orando. Dígale, Señor, ¿por qué yo no recibo? ¿Cómo los demás que llegan ahí con votos reciben? Porque el que trae votos es porque recibe el milagro. ¿Quién vive? A su nombre. Aleluya. Vamos a... ¿A qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, Pérez? ¿Cantamos o qué? ¿Qué vive? Aleluya. Vamos a orar por los enfermos. Todos los que están enfermos, pasen aquí delante. Pasen delante, de frente nomás. No se entuerzan. Los que están allá, pasen allá. Si es que hay enfermos, si no, no oro. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy. Rapidito nomás. Es que soy feliz sirviéndole al Señor. Pase, pase. Pase, porque después me salivo yo. Ignoro. Porque a veces también somos medios perezosos, así como Jonás. Aleluya. Jonás, Dios le manda a un lugar a Didi y se va y saca un pasaje y se va a Tarsis. Por no predicar la palabra de Dios en línea. Alguien más que tenga problemas, que tenga enfermos en su casa, también venga para orarle. O en su, en la clínica. Ya. Ahí, listo. Vamos a orar. Vamos a hacer lo que la Biblia dice. En mi nombre echarán fuera demonios. En el nombre de ese Espíritu. Pondrá las manos sobre los enfermos y sanarán. Gloria al Señor. ¿Quién vive? Vamos a orar. Cierre tus ojos. Gloria al Señor. Para mí, si no hay muchos, es mejor. Trabajo menos. ¿Quién vive? Vamos a orar. Comienza así. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias te damos, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús. Aquí estamos, en tu casa, gracia, iglesia, pentecostal, cosecha. Orando por los que han venido, Señor, enfermos. Oramos, Señor, por los que están con falta de salud, mi Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios, te pido la bendición, Señor. Bendice a todos, Señor. Bendice, bendice, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Derrama tu bendición, Señor. Derrama tu bendición. Sana a los enfermos, Señor. Sana a los enfermos que están aquí, Señor. Oro para el eterno, para el celestial, para que envía sanidad, medicina de lo alto. En el nombre de Jesús, reprendo demonios, reprendo enfermedades, dolencias, reprendo espíritus malignos. Salgan demonios, salgan espíritus malignos, salgan en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, libera, 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 Señor, libera, Señor. Quema, quema, Jesús, quema al diablo, quema a los demonios. En el nombre de Jesús, libera, Señor, libera, Señor. Libera, libera, Señor. Quema, Jesús, quema. Quema Jesús, todo espíritu maldito Todo espíritu lastimitado, salgan demonios Salgan demonios, salgan Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Todos orando, da gloria a Dios, diga Gloria a Dios, gloria a Dios, glorifica a Dios Glorifica a Dios, aleluya Si está enfermo, diga, sándame Si tiene un familiar enfermo en el hospital Diga, señor, sándame familiar El Señor dice, pedir y se lo dará Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, salgaritando Satanás, salgaritando, salgaritando quema Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 libera, libera Señor, libera Señor, libera, libera Señor Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, va saliendo, van saliendo, van saliendo los espíritus inmundo, salga, salga, quema Jesús, quema Jesús, quema Jesús, quema Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 libera, libera, libera Señor libera Señor, libera, libera Señor sal demonio sal demonio, sal ese cuerpo libera Señor, quema Jesús quema Jesús, sal ahora, sal ahora salga ahora, salga libertación, libertación todo espíritu en fe, salga ahora sal ahora, salga ahora, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, no lloren, no lloren gloria a Dios, quema Jesús quema Jesús, quema Jesús, quema Jesús gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios sal gritando gritando salga сейчас salga ahora, salga ahora toda brujería, todo el día salga, salgan los demonios, salgan ahora en el nombre de Jesús, salga deja libre esa persona, deja libre el demonio en el nombre de Jesús, salga ahora cae por ti, salga, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, gloria, gloria salga gritando gritando salga gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, gloria, gloria gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, quémalo al diablo, quémalo al diablo quema Jesús, quema Jesús quema Jesús, quema Jesús va saliendo, va saliendo el demonio, va saliendo gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, gloria, gloria libera, 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 libera Señor libera Señor Jesús, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya sal de ese cuerpo sal de ese cuerpo gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, aleluya, aleluya Aleluya, hay poder en el nombre de Jesús, la sangre de Jesús tiene poder, sal ahora, gritando, gritando, sal demonio, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, 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 quema Jesús, quema Jesús, sal ahora, sal ahora, sal ahora, sal ahora, sal ahora, sal ahora, sal, quema Jesús, quema Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 van saliendo, van saliendo demonios, van saliendo, Van saliendo, van saliendo los demonios. Ahí son dos personas que están venidas. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Libera, 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 Señor. Libera, Señor Jesús, libera, Señor, libera, Señor. Van saliendo, van saliendo los demonios, van saliendo. Quema Jesús, quema Jesús, quema Jesús. Sal, demonio, sal, demonio, sal. Gritando salga. Quema Jesús, quema Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, bendice la campaña. Jehová derrotará a tus enemigos. sí señor, confirma señor confirma señor, confirma señor quema Jesús, quema Jesús, quema Jesús gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, gloria gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya aleluya, aleluya, gritando, gritando salga demonio, sale gritando quema Jesús quema Jesús, salga demonio gritando sal ahora grita más allá ahora sal ahora sal ahora, sal ahora sal demonio, sal ahora va saliendo, va saliendo, va saliendo va saliendo, va saliendo libera Señor, libera Señor cae por tierra, sal demonio, sal ahora gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios grita más, grita más, quémalo, quémalo Jesús Jesús, quémalo al diablo, quema toda brujería, sal ahora, sal ahora, va saliendo, va saliendo, va saliendo, va saliendo, va saliendo, desespérate ahí, desespérate ahora, en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, libera, libera, libera Señor, libera Señor Jesús, libera Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, gloria a Dios, 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 quema Jesús, quema Jesús, quema Jesús, quema Jesús, quema Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya toda enfermedad, toda la gente se desaparezca en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús, salga la brujería salgan los demonios salgan ahora, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios gracias Padre, gracias Hijo gracias Pinto Santo, amén y amén, todo bien, amén Señor Jesús gloria a Dios y dos personas que el demonio se ha manifestado mírame es el demonio brujería porque el brujo trabajó así y el demonio lo ha visto al brujo y ha entrado en ella y para salir tiene que hacer eso también es el de cánta ay 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 dice quien dice ay ay ay, el demonio la mujer está poseída esa mujer también está poseída quien eres tú quien eres tú quien eres tú ahí está ahí está la mujer está poseída o si ella perdió su razón eso pasaba cuando Jesús predicaba Jesús dice de cierto, de cierto digo el que me cree las obras que yo hago él también las hará yo no quiero estar mujer que se sale yo no quiero estar mujer que se sale quien eres tú y quien te está pasando y quien te está quemando quien el diablo tiene que confesar que Jesús es el Señor el diablo lo está viendo porque él también es su espíritu usted no lo ve yo tampoco lo ve pero él si lo está viendo ¿a dónde está Jesús? ahí está así gritaba hace dos mil años así le decía Jesús ¿por qué me atormentas antes de tiempo? le decía él sabe que va a ser atormentado finalmente nunca has podido odiarlo mira, mira dice que quiere llevársela al infierno ese es el trabajo de él ahora sí vamos ahora para que se levante levante su mano todo el día quémalo Jesús quémase con Jesús al demonio sal el espíritu humano salga en el nombre de Jesús sal ahora sal ahora sal ahora salga el nombre de Jesús amén llame abran sus ojos levántese levántese abran tus ojos señora gloria al Señor que a mí vean quien dijo que era el diablo ahora hay que preguntarle a ver quién es ya está normal pero ya se libertó y por qué la persona se va al piso porque el demonio es un espíritu se va para abajo al infierno abajo está el infierno en el centro de la tierra por eso que hay volcanes porque abajo en el centro de la tierra está hirviendo ahí está el infierno por eso hay volcanes que salen y botan candela es desfogadero para que la tierra no explote y a su nombre después la tierra ya no va a ser así pues que abajo está el infierno va a ser toda la tierra lago de fuego y ahí irán todos los que no recibieron a Jesucristo como su salvador para ser salvos vamos ahora para que el Señor le complete la sanidad después busca su fe voy a ver cómo están levantes humanos comienza así gloria, gloria, gloria a Dios glorifica a Dios glorifica a Dios aleluya, aleluya, aleluya gracias te damos Señor por las liberaciones gracias Señor por tu presencia en este lugar de la iglesia pentecostal a cosecha tú llevaste Señor Jesús nuestras enfermedades nuestras dolencias y por tus llagas somos curados y sanados confirma Señor la sanidad confirma en milagro sana a los enfermos Señor ten piedad misericordia en el nombre de Jesús gracias Señor amén y amén todo bien amén Señor Jesús gloria a Dios ahora busque la enfermedad el que viene enfermo el que viene enfermo busque ahora si todavía le duele algo ahí están los hombres de Dios para que le oren el que se sanó a ver paso ¿cuál es su nombre? acérquese Rosario Rosario ya recibió sanidad aquí en la iglesia pentecostal a cosecha hoy día viernes viernes 8 de diciembre del 2023 ya sanó ya como se me tenía que mis piernas no podía caminar no llorar ¿qué dice que tenía? me dolían mis piernas y no podía caminar ha venido un mal de las piernas no podía caminar le dolían sí hemos orado aquí en la iglesia pentecostal a cosecha hoy en la campaña Jehová derrotará a tus enemigos y ahorita ¿cómo está? gracias a Dios ya no tengo dolencias del señor jesucristo en la iglesia pentecostal a cosecha gloria y los aplausos para el señor jesucristo damos gracias por su testimonio para la gloria y la gloria de Jesús aleluya acerque un poquito más ¿cuál es su nombre? maricil cuente el milagro que acaba de recibir aquí en la iglesia pentecostal a cosecha hoy día viernes 8 de diciembre ¿de qué sanó? hace una semana mi niña ha estado con bronquios hace una semana ha estado mi niña con bronquios dijo el doctor ¿su hijo ha estado enfermo? sí ha estado con bronquios bronquios con bronquios se ve que ha estado mal ¿no? sí ¿cuánto tiempo ha estado con bronquios? una semana y así lo ha traído usted aquí a la iglesia pentecostal a cosecha y mozoraburita ¿cómo está? ya está bien ¿ya está bien? sí ¿ya está sano? sí hicimos voto y ayuno voto y ayuno para que Dios liberte de los bronquios a su hijo y ahora está sano y curado ¿qué edad tiene? año y cuatro meses vamos gracias por su testimonio para la gloria y la gloria de Jesús aplauso para el Señor Jesús la gloria a Dios su nombre Brenda ya recibió esa de aquí la iglesia pentecostal a cosecha hoy día viernes 8 de diciembre sí pastor mire yo vine como estoy hace tres días con un dolor de cerebro y hoy día vine en la mañana estaba con ganas de irme y estaba desgastada ¿no? mi cerebro no podía más le pedí a Dios que me sane para poder disfrutar de su palabra leer la Biblia y terminar bien este día ¿no? y gracias a Dios ya no me duele mi cerebro ya no duele tres días le doyía muy fuerte muy fuerte mi cerebro toda la paz Dios Señor sáname y ayúdame a leer tu palabra y Dios le sanó sí estoy muy agradecida con mi Señor porque me enseñó de aquí de Chiclayo gracias por su testimonio para la gloria y la gloria de Jesús oye te haga así usted también sea inteligente aleluya otra persona su nombre madre cielo cuente cuente el milagro que acaba de recibir aquí la iglesia apenas estará cosecha hoy día viernes 8 de diciembre en la campaña Jehová derrotará tus enemigos de que sanó mucho me dolía la mitad de mi cerebro mucho me dolía hasta cuando en mis estudios mucho me dolía mucho me dolía la cabeza me dolía la boca del estómago no podía comer todo lo que comía lo arrojaba y ahora ya estoy mejor ¿cuántos días estuvo así? ya tengo un mes así ¿y ahorita está sana y curada? sí señor Jesucristo pentecostal a cosecha gracias por su testimonio para la gloria y la gloria de Jesús aplauso para Cristo Jesús da gloria a Dios da gloria a Dios milagros como este mayor estará aconteciendo en el 31 aniversario iglesia pentecostal a cosecha viernes 15 domingo el sábado 16 aquí en la sede nacional y sábado 17 en el coliseo cerrado de Chiclayo a partir de las 7 de la mañana véngase si es posible en ayuno todos son bienvenidos a la iglesia pentecostal a cosecha al 31 aniversario su nombre Lacey ya recibió ese día que la iglesia pentecostal a cosecha hoy día viernes 8 de diciembre sí ¿de qué sanó? de las encadas de mi corazón tenía encadas en su corazón y ahorita ya no siento nada ya no hay encadas aplauso para el Señor Jesús aleluya la gloria a Dios esta mujer tenía encadas en su corazón y ahora después de la oración aquí en la iglesia pentecostal a cosecha ya no tiene encadas porque Cristo llevó sus enfermedades en la cruz del Calvario usted la primera oración se sanó la primera oración no creo que recibió sí oramos no se sanó después le hicieron otra oración una oración especial los hombres de Dios y de ahí se dio cuenta que ya no tenía ya no duele nada tenía en el pecho tenía las picazones sí ¿cuánto tiempo? desde ayer cuando caía a las seis de la tarde y de ahí así ha venido usted a la iglesia pentecostal a cosecha y a el Señor Jesús le sanó ¿está contenta, no? sí damos gracias por su testimonio para el dolor y la oración Jesús aplauso para el Señor Jesús la última persona su nombre Draida Sandoval Santo Esteban cuente el milagro que cabra ha sido aquí la iglesia pentecostal a cosecha hoy día viernes 8 de diciembre ¿de qué sanó? de dolor de mi cabeza que me dolía con dolor de cabeza después de las oraciones con imposición de manos ¿cómo está ahorita? ya me sané ya me quitó ya no duele un aplauso para el Señor Jesús oyentes así testifica la gente porque esto acontece en la iglesia pentecostal a cosecha esta mujer estaba con dolor de cabeza ¿ven? así estaba la suera de Pedro cuando Jesús llegó con Pedro a su casa a la suera de Pedro porque Pedro tenía a su esposa estaba con fiebre y dolor de cabeza y Jesús la tocó en su mano y la fiebre y el dolor se le fueron quedó sana y curada la oración quien vive la oración este es el Cristo que yo predico no me canso de predicar oyentes le damos agradecido por su sintonía sigan escuchando a través de los estudios de cadena de radiovisión habló con vosotros el pastor Francisco Córdoba a los estudios a los estudios cortamos la transmisión gloria al Señor amén